¡Suscríbete al canal! A algunos participantes y me genera mucha tristeza, como que si ustedes ven el programa, si ustedes se entretienen con el programa y no tienen nada bueno que decirle a un participante, pues simplemente no tienen que opinar. Si tienen algo chévere que decir, vayan y pongan su comentario. Acuérdense que lo que decimos habla más de nosotros que de los demás. Ojo con eso. Ok. Ok. A ver. Yo tengo una pregunta. O yo estoy volviéndome viejo o para mí esto no es un deporte. A lo bien. Esto es un deporte. Yo soy fan de Reebok. Y esta chaqueta que tengo, que tiene este logo, es del año 2000. Yo la compré en Nueva York en una tienda de segunda, pillen. Pero resulta que este logo lo volvieron a lanzar y esta pantaloneta es nueva. Esto es nuevo. Y este logo lo volvieron a poner. Entonces, no sé, siempre te les quería contar que hay veces la moda regresa y se encuentra uno con estos clásicos por ahí. Si a ustedes les gusta la ropa bacana, cuando vayan a lugares así, no sé. Un churrito. Ya, chicos, atrás de la... Nos fuimos. Terminamos el programa. Bueno, ya lo había mordido. Me tocó por partes. Y este señor que está por allá trajo la lucha. Wow. Bueno, aquí vamos en camino al canal y estos muchachos me dicen que me vieron en una valla aquí en Perú. Vamos a ver si la encuentro y se las muestro. Yo que les digo, vengan. Pongan la cancioncita para que la historia entre en el mood. ¿Cuántos tips se necesitan? ¿Cuántas sombras para poner la rutina en el carro? Papi, ponga la radio que de pronto suena. No, yo voy bajando este vidrio mientras. No, no, esa vez que está más lento. Si el vidrio, mis amigos. Por ahí es más o menos. Ya les muestro. Compañero. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 O sea, una vacuna es distinto a que te estén inyectando células madre. O sea, la verdad es que no sé qué le pasa a este mundo. Dios ya dejó el chat. O sea, Dios ha abandonado el chat. Dios ha abandonado el grupo que es esta mierda. No entiendo nada. No tanto eso, pones en riesgo presuntamente a la gente que te sigue. O sea, no, ya entendí. No, ya entendí. Es que la vacuna que ella le pusieron que es que te rejuenece 10 años, que te retrasa 10 años, es porque se llama una vacuna que calientas así con una cuchara. La metes, metes la jeringa y... ¿Qué vacuna tan aleta? Es como si la gente que se adicta a la heroína dijera, no. No, no, es que me estoy vacunando. No mames. La vieja de las historias, si te tomas... Tienes 20 años y le metes una inyección, te rejuenece 10 años. Entonces te quedas 10 con 10 años. Si te metes otra inyección de la vacuna presuntamente de ella, te la inyectas en el brazo y te inyectas 3 veces, mejor dicho, ¡puf! Desapareces y tienes 30. Vuelves en el tiempo. Pero no, es que esta vieja recomendó una vaina y... ¿Dónde estamos? Vean el tiempo, son las vacunas, gente. Necesitan llevar sus motos a cualquier lado. Que no quieran llevarla o que tengan perecita. O tengan un accidente o lo que sea. Grúas 365, súper recomendado acá. Recomendadísimo Grúas 365, ahí está. Con Alejo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Es triste para mí contarles que una influenciadora que está promocionando una vacuna que retrasa 10 años de edad. Según ella. O sea, una vacuna es... Es la inocuación, si no si mal, de un virus, ¿sí? Para que tu sistema inmune logre adecuarse al virus que te está atacando. Como lo es el BPH, como lo es el coronavirus. Ella dice que esta vacuna... No, no sé si la vacuna es como la vacuna que ponía las FARC, que te quita 10 años y te rejuvenece. O sea, te retrasa 10 años, dice ella aquí. Esperen, se les muestro. Ustedes ven aquí la imagen de la captura, aquí la pongo. Dice que esa vacuna retrasa 10 años de edad. Pero lo que a ellos nos le dijeron es que eran mentales. Lo que a ellos nos le dijeron es que no es que te vamos a retrasar mentalmente, porque pues obvio, si vas a pagar por esta hijueputa, porque si te van a decir que una vacuna te va a volver 10 años presuntamente más joven. Puta, en serio, era retrasado. O sea, lo siento. O sea, yo trato de ser amable, pero esto es una... O sea, de verdad, yo trato de ser civilizado, pero ¿qué es esta mierda? ¿Quién promociona esto? Me retrasó 10 años. No, esos fueron tus papás que no te dieron las herramientas. Ese fue el golpe que cuando te caíste de chiquita o de chiquito. No, eso no es una vacuna. Tú ya eras retrasado desde antes. Ustedes ven aquí la imagen de la captura, aquí la pongo. Dice que esa vacuna retrasa 10 años de edad. Pero lo que ellos no le dijeron es que eran mentales. Lo que ellos no le dijeron es que no es que te vamos a retrasar mentalmente, porque pues obvio, si vas a pagar por esta hijueputa, porque si te van a decir que una vacuna te va a volver 10 años presuntamente más joven. Puta, en serio, era retrasado. O sea, lo siento. O sea, yo trato de ser amable, pero esto es una... O sea, de verdad, yo trato de ser civilizado. ¿Pero qué es esta mierda? ¿Quién promociona esto? Me retrasó 10 años. No, esos fueron tus papás que no te dieron las herramientas. Ese fue el golpe que cuando te caíste de chiquita o de chiquito. No, eso no es una vacuna. Tú ya eras retrasado desde antes. No, eso no es una vacuna. ¡Gracias!